La información en Mapuchito Noticias nos lleva ahora a Carmen de Patagones. El Intendente José Luis Ara visitó el hospital Pedro Ecai con motivo de la puesta en funcionamiento de un autorefactómetro destinado a optimizar la atención oftalmológica. El mismo fue adquirido con fondos municipales a través del plan Sumar, con inversión que ronda el millón de pesos. El equipo mide el estado óptico de los ojos, proporcionando la graduación que presentan en el momento del examen. Brinda al especialista una información bastante fiable sobre la óptica ocular de la persona examinada, otorgándole valiosa información para conocer el comportamiento visual de la persona examinada. Es una tecnología extremadamente útil, ya que antes los pacientes debían ser derivados y ahora el problema se resuelve en el momento de la consulta. Según la administración Sara, dicen, seguimos incorporando equipamiento de alta tecnología para todos los vecinos del partido de Patagones. Desde el hospital Pedro Ecai resaltaron que permitirá la atención, sobre todo, de quienes requieren altas graduaciones, especialmente niños en edad preescolar, personas con dificultad en el habla o que han tenido una CV con autismo, entre otras. Contar con esta nueva tecnología, dice la administración Sara, evita las derivaciones, permite realizar diagnósticos tempranos, dar precisiones previas a las cirugías de cataratas. Es una muy buena inversión. Estamos sumamente contentos y agradecidos. Enfatizaron a través de la palabra del propio jefe comunal, José Luis Sara. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la Comarca para la Región. 25 de mayo, 455, Viedma. Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita.